La representante del Comité por Liberación de Presos Políticos, John Arqui Martínez, expresó que la organización contabiliza al menos 85 manifestantes que no han sido liberados. Bueno, los que no fueron escarcelados ni liberados son alrededor de 85, entre ellos un menor de edad de la ciudad de Carazo. Evidentemente, pues estamos esperando la liberación de ellos y exigimos, pues así como se dejó libre el día de hoy a líderes, también se dejen libres a estas personas. Son alrededor de 85. ¿El gobierno no los reconoce como presos políticos? El gobierno no los reconoce, está en el sistema penitenciario nacional. Muchos de ellos fueron ocultados, amenazados. Por ejemplo, en el caso del menor, fue obligado por la juez segundo de adolescentes a declararse culpable y así sucesivamente el resto han sido ocultados, han sido amenazados, han sido asediados y sus familiares, pues por temor a esas represalias, en su momento callaron. Sin embargo, hasta el día de hoy, miran pues que evidentemente no fueron liberados. Dentro de los 85 presos políticos, la abogada representa a 10 manifestantes. En nosotros, en mi caso, yo tengo 10 todavía dentro del sistema penitenciario nacional. He fundamentado, he documentado la violación de derechos humanos y también he demostrado fehacientemente que sí son presos políticos y estamos exigiendo la liberación total de ellos. Licenciada, su posición ante la liberación bajo la ley de amnistía, ¿cuál es? Pues la ley de amnistía, obviamente, es una ley unilateral que se aprobó por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué más podría decirte? Es una ley en la cual, pues, trae a la impunidad, no hay seguridad. En el artículo 3 no existe la esencia de la no repetición porque si ellos van nuevamente a marchar a las calles, eso te indica que pueden ser objeto de apresarlos nuevamente. Sin embargo, pues, no vamos a descansar de seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en cada uno de ellos. Noticias 12, Teresa Reyes.